A pocos días de tener en sus manos el Goya de Honor y después de 33 años de trabajo, Antonio Banderas tiene la impresión de que lo mejor llega ahora. El motor que me hizo ser actor y dar ese paso en un momento determinado de mi vida, ahora muy joven, sigue absolutamente vivo y engrasado. Tengo muchas ideas, me apetece mucho cada vez crear desde la dirección, desde la producción e incluso desde como guionista. Banderas ve en este premio un estímulo para el futuro. Agradecimiento, responsabilidad y estímulo. Y como yo soy una persona del futuro, el que más me interesa de todos estos o el que más me pega es el estímulo, porque eso es un premio para el futuro. Entre las muchas personas importantes que se han cruzado en su vida, el actor malagueño apunta a su exmujer, la actriz Melanie Griffey, con la que acaba de romper una relación de más de 20 años. Melanie es una de esas personas también que se ha cruzado en mi vida y que tiene que ver con el ámbito personal, pero también con el profesional, porque lo dije en los momentos en los que todavía manteníamos una relación de marido-mujer. La admiré muchísimo antes de quererla. Una lista en la que tampoco pueden faltar Pedro Almodóvar, Lluís Pascual, Robert Rodríguez o Imanol Arias.